Legalmente tiene ese derecho. Debes tener mucho cuidado. Tu hija no va a aprender nada bueno con semejante madre. ¿Te imaginas? Va a crecer a su imagen y semejanza. Por cierto, ¿por qué en esta casa no hay nada que recuerde a mi verdadera madre? Porque no existe ni una sola fotografía de ella. ¿Por qué? Tu madre, que en paz descanse, era el amor de tu padre. Y cuando la perdió, sintió que se volvía loco de dolor. ¿Fue cuando tú lo conociste? Bueno, yo, como prima de tu madre, había venido a esta casa en varias ocasiones. Y cuando vi tan destruido a tu papá, me dio pena y decidí quedarme un tiempo para apoyarlo. ¿Por qué no hay fotos de mi madre en esta casa? ¿Por qué? No existe un recuerdo de ella porque... Porque tu padre se deshizo de todo. Quemó sus fotografías, sus cuadros, todo lo que lo hacía recordarla. Yo me empecé a encariñar contigo y... Y le permití que me dejara cuidarte. Después, cuando tu tío Alfredo regresó de sus estudios en el extranjero, José Fernando le dio trabajo en sus negocios. Y un buen día decidimos casarnos. Pues descubrimos que nos habíamos enamorado. Pero, ¿por qué ahora te interesas en saber tanto de tu madre? Porque últimamente he estado hablando mucho con Verónica sobre ella. ¿Y qué te ha dicho esa mujer? En realidad nada. Me ha preguntado por mi madre y me ha contado de su hijo. ¿Su hijo? Sí. Un hijo que apartaron de su lado. Me da desconfianza esa mujer. Deberías correrla de tu casa. ¿Por qué? Es una buena empleada. No la soporto. Tengo que irme. Voy a pasar a ver a Erika. ¿A dónde? ¿A dónde ha de ser? A la casa de Rosalina. Lucy, por favor, no puedo más. ¿No lo entiendes? Es lo más importante en mi vida. Sin ti no vale la pena vivirla. Te entiendo. Porque tú eres lo más importante en mi vida. Por eso fue que me dolió tanto tu engaño. No eres capaz de perdonar. Ya te lo dije, fue mi culpa, no lo niego. Y escucha tu corazón antes de decirle adiós a Aníbal. No lo saques de tu vida si no estás completamente segura de que no lo necesitarás para ser feliz. Tengo miedo de perdonarte.